¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde vas a picar? Para allá, ¿no? Tío, estoy haciendo un poco despacio Vale Dios, que de tierra hay aquí Tío, me da miedo que nos sigan Y nos la líen o algo así, tío Sí, pues precisamente aquí estamos bastante vulnerables Sí, estamos los dos en una esquina Vamos primero a por uno y luego a por el otro Y ya está, se ha acabado No, pero lo digo en el sentido de que Está aquí el... Podéis darle a la Y y estamos en Shift todo el rato Así Y ya está Sí, sí, o sea, se te queda automático Sí, 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 es verdad Esto ayuda ¡Oh, diamante! ¡Diamante! 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 ¡Y un montón! Joder, cuánto diamante, chaval Estoy gozando Solo de verlo ya Vale, cinco Seis, siete, ocho Nueve Y diez Diez diamantacos Lol Vale, pues ahora solo necesitamos encontrar un poco de... De obsidiana De obsidiana Y nos podemos hacer hasta unas botas cada uno Sí Perfecto, tío ¿Y este portal, dice? Lol Alguien ha hecho un portal por algún sitio No sé Vale, vamos a buscar lava Voy a cerrar aquí, eh Porque... Sí, tenemos que buscar lava Dios, qué suerte, chaval Qué bien Tío, pero cómo has hecho el túnel aquí, raro Ay, Dios Ya sé, me da igual Vamos para allá, venga, venga Se va la olla ¿Qué? ¿Dónde estás? Necesitamos lava Para hacer obsidiana Yo siguiendo por aquí A ver si encuentro lava Ahora te imaginas No encontramos lava Que es lo que más nos sobraba antes A ver... Tiene que seguir el ruido de los borbotones Sí Dios, qué bien, tío Yo pensaba que no ibas a encontrar Digo, bueno, ya la liamos Lo otro que necesitamos es oro Sí, oro, ya ves Hace falta mínimo uno Para tomármelo yo ya Y que estemos los dos con ocho corazones A ver si encontramos, tío A ver... A ver, yo sigo por aquí Yo no te veo Estás en shift, ¿no? Ah, no, te veo ahí atrás Sí, estoy en shift Vale Uy, tres Vale Uy, mi pico se va a romper ¿Tienes hierro encima? Ah, no, tengo yo, tengo yo Sí, tengo hierro también Buah, menuda suerte, chaval Yo creo que es mejor Antes de que nos venga alguien Intentar picar en plan psicópata A ver si conseguimos suficiente oro Para arreglarnos enteros Sí Y si conseguimos diamante Porque si nos encantamos Uy, si nos encantamos Si nos armamos full diamante Y nos encantamos todo Ya, en realidad es mejor que cualquier otra cosa Sí, yo creo que va a ser mejor que las pociones Y las pociones luego las tiene que lanzar y demás Sí, una poción de regeneración y tal Ya, bueno, en realidad eso ayuda mucho Pero es que si consiguen una de fuerza 2 Eso te mata de dos golpes O sea, lleves lo que lleves Te mata de dos golpes Eso es lo malo Es muchísimo riesgo Lo que se corre Ya, no sé Al nether Así que no sé Por un lado podríamos probar Sí Pero yo probaría cuando ya nos hubiéramos encantado Sí No oigo lava, eh Por ahora Yo tampoco Ya verás Nos vamos a encontrar obsidiana en la vida Encontramos diamantes Pero no obsidiana Vale, se me ha roto el pico A ver Dios Hemos salido de una que va a apometernos en otra En realidad Bueno, al final con los diamantes Si, ha salido super bien Ha salido bien A ver Eh ¿Tú tenías hornos? Eh, sí Tengo nueve hornos Bueno, no, da igual Vale Tengo, tengo Tengo hierro aquí, sí A ver Ahí, ahí 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 Vale Nadie pierde vida, tío Qué mal ¿Por qué no pierden vida? Morí, hostia Porque van con mucho cuidado, joder Que va a ser Con muchísimo cuidado No encuentro nada, eh Ya Ha sido esa suerte Pero nada más Pom 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 A ver Pegar Oh ¿Esto qué es? Ah, lápiz lazuli Digo, ¿qué es esto? Mira, también necesitamos Lápiz lazuli Sí ¿Tú llevas? Yo no llevo lápiz lazuli Encima voy a cogerlo Por si acaso Eh, lápiz lazuli Sí, yo tengo aquí 32 Lápiz lazuli Vale, bien, bien, bien Y creo que solo se gasta uno, ¿no? Sí, solo se gasta uno Si no me equivoco Madre mía Lo que estoy picando aquí 50.000 horas En serio, estoy con una Con una Con una desesperación ahí De que se nos vengan por detrás Ya, ya, ya A mí también me da miedo, tío Que estos a lo mejor son muy troles Si nos ven o algo Me da miedo, tío Quiero saber por dónde están Porque ahora nos hemos ido de nuestro sitio Y nos hemos acercado al de otros Así que Es posible, sí Pero que nuestro sitio ha sido una mierda Ya, es que nos ha tocado todo cutre, tío Uy, uy, uy ¿Esto por qué tarda en romperse? ¿Lol? Te lo juro Había un bloque que trataba en romperse No sé ni por qué Y... Yo creía que había encontrado oro Pero no era hierro mal iluminado Solo encuentro redstone, tío Joder Puta redstone ¿A qué altura vas? Voy a la 14 Yo a la 11 Vale Creo que yo la va A ver Bajo un poco A ver si es verdad Pues va a ser que no No he golado Ah, sí, sí que he golado bien ¿Sí o qué? ¿Sí? ¿Y dónde estás? A tomar por saco De picar Algo lo que no sé es dónde Es que no conviene ahora Que nos alejemos tanto Yo... Y mirad que llegan y empiezan a picar Y a romperlo todo Manu voltea Vale, creo que estoy acercándome a la lava La estoy yendo cada vez más fuerte Así que bien Cieleta es tuya ¿Los? Están trolleando ese, creo Sí ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto quién? No lo sé Con tanto trolleo de verdad Que no sé si hablan en serio o no Genial Uno Dos Tres A ver cuántas más Que haya siete, por favor Buah, ni de coña Cuatro Y cinco Bueno, algo es algo Bueno, va a faltar dos Con dos más Hago una manzana Yo estoy yo en busca de la lava, tío La oigo pero no la encuentro Sí, yo sigo picando en línea recta A ver qué encuentro Tío, estoy todo el rato todo concentrado ahí Pensando Vamos A ver, sigo aquí Oh, joder, hierro No podía ser oro, ¿no? Ya, 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 ya Yo solo encuentro hierro ahora Oye, veo un zombie Y oigo lava también Lo que no sé es dónde, tío Es que no se oye claramente O sea, se oye el Borboteo ese Pero no se sabe hacia dónde Tú estás con el sneaking, ¿verdad? Sí, todo el rato Estoy con la Y puesta Porque así no saben Claro, así no te ven Vale, en contra de oro Bien Uno, dos Bueno, ya tenemos para otra manzana Tres Cuatro No, no, que estaba todavía Cinco Seis Siete Ocho Lool Buah, un puñado A ver, tira Uy, va un agujero Ey, me he quedado como bugueado Raro Ah, vale Claro Como tengo activado el sneaking No me bajaba de un bloque De lo que de arriba al de abajo Vale, yo he encontrado un agujero Raro Vale, los hornos ¿Dónde los tienes tú? Sí, uy, uy, un mini zombie O sea, un zombie normal Pero mini Es que sin eso no puedo No puedo O sea, bueno Y ahora no, que te reviento Vale, a ver que hay aquí Y no hay nada Y como en las ravines Estas minis Que no hay nada Bueno, no son ravines Realmente Son cuevas Cavernas Bueno, pues, ¿no? Había un zombie aquí encerrado El pobrecito, tío Lo dejarían sus compañeros Vale, yo cuando esté esta hecha Me la voy a tomar, ¿vale? Vale Para que estemos con ocho y siete y medio Sí, sí Venga Anda, mira, otro más grande Dios, es que todos están los demás Bueno Algunos han perdido un poco Como Ahu Guerrero ha perdido medio corazón Mes ha perdido medio Y alguno Pero la cuestión es saber Si tiene manzanas o no Eso es lo malo Guardadas Que no se sabe Porque realmente sería importante Tener como mínimo Una manzana guardada Sí Tener una manzana guardada Para cada uno Para cuando nos encontráramos Con otros Sí, bueno Sería muy bueno eso, ¿eh? Claro Vale, he encontrado una Ramín pequeñita Pero bueno ¿Has encontrado ahí la...? No he encontrado lava, tío ¿El agua? He encontrado hasta un lago de agua Aquí Un lago de agua, tío Vale, bueno Pues me voy a hacer La de esto Y me la voy a tomar, ¿vale? Vale, vale ¡Hostia, diamante! ¡Oh, genial! En el lago de agua, chaval Fantástico Digo, pues voy a meter Por si hay ahí Digo, me la juego Aunque haya un esqueleto Pero aquí hay diamantes Sí, sí, sí Y unos cuantos Uno O sea, ya muchos ¡Oh, sí, sí, sí! Aquí hay un puñado Bien, bien Dos Con eso podemos hacernos Pantalones, por ejemplo Si es suficiente O no sé Tres O casco Cuatro, cinco, seis, siete Por ahora veo Siete No creo que haya más A ver si yo tengo suerte Y encuentro más Más diamante y más oro Por Dios Sí, tío Necesitamos obsidian Eso para encantar Sí, 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 sí ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Uf, menos mal Vale, cojo este Cojo este Y para arriba Dios, que flipe Tío, va Me meto aquí por probar Aunque sé que no va a haber Y vaya ahí Tendría que volver Porque luego no vas a saber Cómo volver Tengo 17 diamantes Ahora mismo Joder, pues vuelve Vuelve que son muchos Y es mejor que craftemos Y ahora seguimos Vale Oigo como alguien flotando En el agua, tío Y no lo soy yo Era un zombie Sí, pues aquí no hay nadie más Eso es lo raro Por eso Tío, que no salgo Por donde he entrado Pues a lo mejor Puede que sea un bug Porque como estás enano Sí, también puede ser Vale, pues vuelvo para atrás, ¿vale? Sí, sí Yo también estoy volviendo para atrás Dios, llevamos todo el episodio Aquí todo concentrado Picando A tope Sí, bueno Ya vamos en el 5 Sí, sí Ya ves Esto ya es PvP Puede haber PvP En realidad Separarnos No nos tiene que venir muy bien Por si nos atrapan O sea Por si venían a atacarnos De repente Por eso Ahora vamos a ir haciendo Paralelas ¿Sabes? ¿De acuerdo? Oigo la lava, tío Pero no sé dónde está Vale, voy para atrás Vale ¿Tú dónde estás? Pues aquí al lado de la escalera Vale, voy Yo ya llego No veo tu nombre Ah, vale Lo veo ya Sí, ahí te veo llegar Chip Bueno, pues a ver ¿Qué nos hacemos? Yo tengo aquí uno Y hay que guardar dos Vale Para la mesa A ver, dámelos Toma ¿Cuánto hay en total? 17 Ahí van Uf, Dios Vale, pues serían 16 Lo que tendríamos Chip Nos da para hacer unos pantalones Vale Pues hay que guardar dos Para la caja de encantamentos Sí, sí Nos da para hacer unos dos pantalones Y sobran cuatro Vale, vale Pues hacemos dos pantalones Venga Toma Dios, chos Bien, bien, bien Y aquí A la mierda de los pantalones De hierro ¿Cuánto queda? Tiene que quedar ya poco, ¿no? ¿De qué? De este episodio, Diego Llevamos dos tercios Vale A ver Nos falta uno, ¿no? Para hacer una Ah, no Nos faltan dos ¿Dos qué? Dos de oro Para hacer otra manzana Sí, dos juntos Vale, voy a coger esto ¿Cuántas manzanas hemos tomado? Tú has tomado dos Y yo he tomado una, ¿no? Sí Bueno, bien Mira, mira, aquí No vamos mal Mira Tú has esta Yo hago este He cogido toda la mierda Y ahora vamos para lo contrario Lo voy a volver a tirar, ¿no? A ver, esto lo tiro Esto hago otro de esto Por si acaso Tiro Lo tiro Lo tiro ¿What? ¿Qué ha sido eso? Y se me ha roto el pico Recuérdate Mucho cuidado con la grava, ¿eh? Sí Porque esta zona hay grava Tienes que ir picando por delante ¿A ti te queda mucho hierro? Uy, aquí hay una zona con agua A ver Sí, ya ves Y no sé si habrá algo más ¡Hay oro! ¡Hay oro! Oh, sí Y termina el capítulo, dice Mes Sí, para nosotros no Porque es lo que te he dicho Vale, continuamos un poquito Venga Coge el loro Vale, he iluminado ahí arriba Porque me da miedo Tío, yo llevo aquí media hora picando Puta gravilla de mierda Coño Te hago el truco de la antorcha Pones una antorcha debajo Y se rompen todas seguidas ¿Lo sabías? Sí, sí, sí Ya lo sé Mola eso Coño, más, tío O sea Me di ahora aquí picando maravilla Vale, ahora ya tenemos para otra más ¿Sí? ¿En serio? Qué bien, tío Para otra manzana Sí, sí Uy, aquí hay un tiro Uf, qué bien, tío Qué descanso, eh Ya estamos más o menos dos bien Estoy aquí Y voy a escribirles aquí Que a nosotros todavía nos falta A nosotros Lo que quieras Por mí terminamos ya No, pero tienen que ser todos los capítulos igual Ya, no sé cuánto Esperad porque vamos a destiempo Ahora os decimos Y bueno, vamos a meter aquí el... Oye, he metido los lingotes en lugar de meter las menas Vale Tenemos seis lingotes y siete menas Vale, bien Vale Ah, bueno, es verdad Este sería ya el último capítulo que grabamos justo ahora mismo Sí Y ya no tendremos que grabar Pues hasta ya el próximo A ver Bueno, pues lo que nos quede Eh... Hago una, ¿verdad? Sí, hace una mismo Preparala Vale Dios, cuánto bloquequito ¿Quién se la toma, tú o yo? Pues no sé Si quieres nos la podemos guardar Por si acaso Para que tengamos los corazones extra Por si hay una emergencia O sea, porque ahora, ahora no la necesitamos Si encontráramos otra Pues nos la comemos Vale, bueno, pues Si conseguimos más... Más oro Sí Que tenemos aquí tres Tenemos que conseguir cinco más Vale Vamos a ir, por ejemplo, en esta dirección Sí Mira Aquí, por ejemplo Puedes cavar, mira Vale En esa dirección Y yo hago en esta Vale Vale Pues si quieres Todavía nos quedan unos cinco o seis minutos, eh Gol Vale Coño, he cogido la mierda, tío Lo has oído, ha hecho... Sí, sí, sí Yo no me he acercado mucho por lo mismo Ay, Dios Ay, Dios Venga, si consiguieramos un poquito más de diamante o de... Sí O también hay que me trasladar De eso Terminaremos bastante bien A ver, esto... Lava, lava, lava Lava Tío, cuando buscas una cosa no la encuentras, eh Sí Dios, vaya reventada ya Un montón de carbón No quiero carbón Quiero diamante y oro Ja, ja, ja A ver Diamante o de oro ¡Ay, diamante! ¿En serio? Sí ¡Wow! Una leche Uno Dos Y oro ¡Wow! Fiesta Tres Cuatro Nos emocionamos ya aquí Uno Uno de oro Dos Tres Cuatro Dios, hay ocho de oro Nos podemos hacer entonces ya dos zapatos cada uno, ¿no? Ah, no, pero necesitamos guardar dos para la mesa Ahora mismo te digo, a ver Que tengo aquí, Dios, un montón de mierda A ver, esto fuera Esto fuera Bueno, tenemos lo más importante, al menos, pantalones y peto Vale, vamos a ver Qué bueno, qué bueno, ahora sí Sí Ahora sí que las cosas van mejor Veamos Aquí metemos Ya tengo cinco aquí Y más ocho, ya son ocho Trece de lingotes de oro Bien, 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 bien O sea, tenemos para hacernos una cada uno ¡Oh! Diamante, chaval Dios, genial Y aquí tengo ocho diamantes No, mierda, solo son dos Bueno, algo es algo ¡Ah, no! Aquí hay otro escondido Tres Igualmente Podemos hacernos las botas Vale, sí, sí Claro, ahora sí He encontrado cuatro de diamante Vale, yo tengo aquí ocho Son doce Podemos hacer Bueno, de hecho podemos hacer el casco, ¿no? Sí, dos cascos y sobran dos Vale, sí Vale, pues vamos para acá Y yo voy a hacer Otra de Otra de estos de diamante Otra manzana Vale Y nos comemos una cada uno, ¿no? Vale, sí, sí Bueno, yo me esperaría por si acaso O sea, yo me la guardaría para el final O sea, por si... Yo es que estamos ya en PvP Y no quiero que nos cojan con menos vida Es por eso Vale, no sé Bueno, ¿qué hacemos? Sí, luego sigamos cogiendo Y ya la siguiente sí que la guardamos ¿Entiendes? Bueno, pues haz los dos cascos Y nos despedimos, ¿no? Mismo Mira, ahí tienes Vale Voy a hacer los dos cascos Uno Y otro Y sobran dos, ¿no? Bien Sobran dos de estas Dos Sí, sobran exactamente dos Vale Súper bien, tío Y todavía tenemos tiempo, ¿eh? Todavía nos faltan tres minutos de capítulo Bueno, ya se han ido todos Si quieres despedimos Y ya Es que... Obviamente nos interesa aprovechar todo el tiempo del capítulo Por eso te lo digo Vale, vale Así que vamos a mirar un poco más los tres minutos que quedan Oye, esa es mi mina Ladrón Ay, perdón Ay, Dios Espera, no tengo carbón, tío Vale, sí, esta No tengo carbón, tío Vale, por aquí había Y ya cuando lleguemos pues a los de estos, a los 30 Vale Vamos A ver Aquí hay antorchita Y a picar Venga, a ver si sale... Tío, si sale un poquito más de diamante Vamos a poner full diamante, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Que ya eso es... Full diamante es muy fuerte, ¿eh? Tardan un buen rato en matarte Sí Lo siguiente sería encantarnos a full Sí, guau Encantado protección 1 Eso es fácil conseguirlo Y luego también podríamos realmente Si luego estamos muy bien Uy, Dios ¿Qué pasa? Suena un zombie Y me ha asustado que yo... Sí, yo lo oigo también, lo oigo, sí Que... Podremos también buscarlos A ellos Sí Pero... Para tomarlos por sorpresa Porque eso marca una gran diferencia Ya Pero yo creo que va a ser difícil encontrarlos Sí Uh, oro Genial Fabuloso Vale Vale Lápiz de azulín Vale, ahí encuentro Venga He encontrado 5 de oro Ya solo quedamos nosotros dos porque nosotros vemos El último capítulo este Sí El 5 Este que estamos haciendo Lo hemos grabado un poco a destiempo Sí La gente no avisa, claro Nos dejan solos Han empezado a grabar sin avisar Porque se supone que hacemos un paro en 3 vídeo Para... Para parar y todo eso Sí Y preparar todo bien Y nos avisan Y entonces, claro Se va habiendo como un retraso Vale, voy a hacer más antorchas Vale, pues ahora sí que estamos en el último minuto del capítulo, ¿eh? Vale Así que voy a terminar aquí un poquito más Y si no he encontrado nada, pues... No, no, no hay nada, ¿eh? No me parece ya Ya hemos encontrado todo lo posible en este capítulo Que no ha estado nada mal A ver... Tío, escucho, escucho esqueletos Nada, me he quedado, me acabo de quedar sin pico Vale Bueno, tengo, tengo el de... ¡Ay! ¡Diamante! ¿Sí? Acabo de quitar el último con el pico de diamante Y acabo de conseguir... Dios, pero hay un montón Uno, dos, tres Tres Cuatro Cinco Seis Buah, qué bien, tío Vamos full diamante Nada, ¿eh? Nos faltan poquísimos, tío Sí, bueno, de hecho tendríamos para hacernos las... Sí, pero... Hay que guardar dos Las botas Pero hay que guardar dos Así que esperaríamos un poco Pero bueno Ya prácticamente estamos casi full diamante Sí Nos falta conseguir la obsidiana para hacernos la mesa de encantamiento Y... Y encantarnos todo lo posible Y bueno, vente para acá que ya vamos a despedir Vale Que ya estamos en el tiempo Así que nada, nos vamos a despedir justo aquí Dios ¿Vale? Madre mía Aquí al ladito del horno Voy Y... Y bueno, a ver qué tal se nos da Ya estamos en modo PvP Sí Ahí estoy Así que hay que tener... Hay que tener cuidado Vale, ponte aquí a la mía Sí, vale Así mismo Y... Nada más Si os ha gustado darle a like y suscribiros Quiero ver y compartir los vídeos Y esto ha sido todo Muchísimas gracias por verlo Un abrazo Hasta pronto Adiós Server Miner es el host que yo utilizo Si quieres tener un buen servidor Fiable, barato Y con un soporte excelente No lo dudes Abre la caja de descripción O clica en pantalla Para obtener un 20% de descuento en cualquier servidor Y como siempre Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal!